Música Señores, me encontraron aquí Escuchando una canción de Daddy Yankee Perdónenme por presentarme así Pero acaba de suceder algo que me indigna demasiado Y dije, déjame encender la cámara Y transmitirle mi pensamiento al público Perdónenme de nuevo por salir así Ahora mismo me pongo un poloche Y cambiamos esta vista para que no me vean así Esta canción que yo me encontraba escuchando aquí Que me encontraron ustedes Es una canción de Daddy Yankee El Big Boss Que se llama Palabras con Sentido Donde explica todo lo que Lápiz Consciente Quiere explicarnos a nosotros ¿Cómo así Yeezy? Bueno, que las canciones no cambian a nadie Ni hacen que una persona Salga a matar a alguien por esa canción Se las recomiendo de verdad Pueden ir a verla a toda confianza Confíen en mí que esa canción va a cambiar muchos pensamientos Y se lo dice nada más y nada menos que Daddy Yankee En esa canción Dentro intro Y vamos con las noticias, señores Se preguntarán ustedes ¿Qué es lo que le indigna a Yeezy TV? Miren este vídeo ¿Quién por qué te dijo que fuera para allá? ¿Quién fue que te dijo que entrara para esta casa? Abelino ¿Quién Abelino? ¿Quién Abelino? Son chiquitos ¿Quién Abelino? Abelino ¿Quién Abelino? ¿Quién Abelino? ¿Quién dijo que entrara para allá? Sí ¿Y que rompió la puerta? No ¿Y por qué tú la rompiste? Yo te la rompí ¿Cómo es sin querer? Porque fue sin querer que la rompí ¿Pero tú estás como que eso era una botella y que te cayó? No ¿Es una puerta de hielo? Es de hielo ¿Entonces cómo sin querer tú la rompiste? Porque yo quería entrar ¿Para qué? ¿Para qué? Para entrar para allá, esperarlo ahí Pero ya se cumplió y ya se ponió todo ¿Y él te conoce el cabrino? Sí ¿Por qué nombre te conoce? Chiquito Chiquito ¿Y tu cabrón? ¿Y tu célula? Yo no entiendo ¿Tú tienes o vas a cabo? ¿Tú vas a cabo un célula? Sí Yo sé que una Es mejor De una Es mejor Ni siquiera tiene una cédula de identidad Es decir que ni siquiera saben si le está diciendo su nombre real Para lo que no entendieron esto Abelino es Lápiz Consciente, el papá del rap Abelino Junior Figueroa Rodríguez, Lápiz Consciente Artista dominicano Esta persona que acaban de ver aquí Bueno, le llamo persona ya por respeto Este ser andante que acabamos de ver aquí Hizo lo siguiente Que Lápiz Consciente explica aquí Algún sector poderoso de la sociedad Envió este elemento a romper la puerta de mi casa En los Mina Con la finalidad de que yo me indigne Y lo asesine Y así detener mi carrera Ahí viven dos envejecientes Y créanme Que si yo hubiese estado ahí Hasta aquí llega el relajo que tienen Estos panchos en este país Bueno, ahí Lápiz Consciente lo deja bastante claro Esta persona no se sabe con las intenciones Que fue a la casa de Lápiz Consciente No a su casa personal por decirlo así Sino que Lápiz Consciente tiene otra casa En el sector de los Mina Que es un barrio allá donde seguramente vive su abuela Su familia cercana Y demás señores Bueno, quien sabe que iba a hacer ese caballero En la casa de Abelino Quiero que me dejen en los comentarios Que harían ustedes Con este tipo de personas Para evitar este tipo de conflictos En la sociedad Déjenmelo en los comentarios Bueno señores Más adelante tenemos al mayor clásico Donde se muestra como que borracho Escuchando una bachata Y bailándola Miren eso Más adelante tenemos al mayor clásico Donde se hace una selfie normal Mostrando unas gafas Dulce Gabbana Y luego aparece una fotografía De la insuperable Con unas gafas parecidas O bueno, digamos que son las mismas Porque son igualitas Y muchas personas dicen Que se le está copiando al mayor clásico A lo mejor sea influencia O ella también puede ponerse la gafa que le dé la gana Digo yo, ¿no? Más adelante tenemos Donde Mozart la para Le manda fuego Al poeta callejero Y de paso Habla de los premios Soberanos Miren eso Tú sabes que a veces Hay su chipeo Hay su chipeo ¿Quién es el que más chipea contigo, Mozart? Eh... El que más chipea no El que más... Como que fuñe Ajá El poeta ¿El poeta? El poeta es matigado como Rodico Es una baje Pero ¿y por qué? ¿Qué tú le hiciste al poeta? Que yo lo voy a hacer ¿Qué? Dime Yo siempre lo menciono en entrevista Para que la gente le haga caso Hermosa Porque óyeme bien Entonces tiene seis años Para colmo Consecutivo Ganando al soberano del pueblo Y... Pero este año fue una polvadera ¿Esa fue una cosa? Dime qué Mira, a mí me da una risa Pura envidia A mí me da... ¿Tú sabes lo que me da risa? ¿Qué? Porque tú sabes que el... 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 Ese premio es del pueblo De la gente votando Y como yo llevo seis años ya La gente dice Oh, yo otra vez lo compro No, y que sobre todo La polvadera más grande se armó Porque tú ganaste Lleva seis años consecutivos Ganando el soberano del pueblo Hicieron las votaciones del pueblo Y aún así pensaron Que Mozart La Para Compró ese premio ¿Qué opinan ustedes? Mozart La Para Compró ese último soberano Que se ganó Yo creo que no Esos fueron votaciones puras al público Lo que sí Que él hizo muchos posts Para que voten por él Lo normal que haría cualquier artista Nada señores Esto ha sido todo por este momento Principalmente hice este video Para que ustedes se enteren De lo que está pasando La visión siente en este momento Yo soy Yeezy TV Y para mí es un placer Hacer videos para ustedes Yo me despido Así señores ¡Suscríbete al canal!